Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una de sus diez besos está con dinamita Atractiva como la reina Afrodita Toda la noche perria Ae, ae Con la mano en la pared Ae, ae ¿Cómo están amigos? Bienvenidos todos Bienvenidos a una nueva emisión Hoy tenemos a una invitada Esta invitada viene con todo No saben, sí, sí Ustedes seguro que la conocen, ¿no? Se llama Rebeca Gómez Ya aquí está, sí Entra Rebeca, entra, entra Que estamos en el vivo Venga Rebeca Hola Mechi ¿Cómo estás Mechi y Lulú? ¿Te gustan los vivos Mechi y Lulú? Bienvenida, me encanta que siempre estés en mis vivos Muchas gracias por apoyar La loca te escucha Y vos también, Cuca Que siempre estás ahí Cada tanto apareces y desapareces Ojalá, ojalá que venga Ojalá que venga Sí, sí Rebeca Gómez Ella viene de México Y lindo y querido Hola Erika Ahí está Vamos a ver Tiene muchas voces No saben lo que es esta artista de primera Aparte tiene la voz de Ay, Susi De Johnny Bravo Y de Mandy Yo amaba a Mandy No sabe Yo siempre Hola Sergio Que siempre están mis vivos Bienvenida Muchas gracias por estar aquí Estamos aquí en la loca que escucha Hola ¿Cómo estás Rebeca Gómez? Bienvenida a la Argentina Hello Hoy ha sido mucho de Argentina No saben, he tenido mucho contacto con Argentina Qué gusto Ay, qué bueno Viernes de Argentina fue entonces Totalmente, totalmente Entonces tu cuerpo lo sabe Como dicen acá Así es ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Muy encerradita Pero honestamente Disfrutando mucho a mi familia Disfrutando mucho el espacio Lo comentaba en alguna ocasión Que Que ok, muchos están sufriendo porque están encerrados Pero por el tipo de trabajo que tengo Por el tipo de ritmo Por el ritmo de vida que tengo Es la primera vez en 23 años Desde que me dedico a hacer doblaje Y es más un poquito antes quizá Pero en 23 años Es la primera vez en mi vida Que tengo oportunidad de disfrutar Lo que he trabajado Porque todo lo que tengo en casa Lo uso en un momento Lo que sea Pero bueno Nunca lo había disfrutado tanto Ahora poder cocinar para mi familia Poder disfrutar mis espacios Mi equipo Trabajar desde aquí Poder voltear También estoy en radio Los domingos Aquí en México Y grabar desde aquí Y todo Les digo Es la primera vez Que disfruto mi casa Tenía una casa Dijiste vos Sí, porque realmente uno llega a dormir Trabajamos tanto tiempo A veces me salgo Siete de la mañana Siete y media de la mañana Y termino Voy llegando a casa A las diez de la noche Entonces Claro Y a veces Y a veces Llegas a las diez de la noche O fin de semana Y tienes Si estoy dirigiendo Tengo que hacer trabajo de mesa Llego a trabajar Entonces No la disfrutas Acá dicen Que lindo póster del Punisher Ya te están chumiendo Toda la casa Son algunas cosas Que tengo De amigos artistas De hecho Tengo algunas cosas ¿Te puedes mostrar? Sí, por ejemplo Ese Hulk Que tengo ahí Es El dibujante De los creadores De Hulk Y de Wolverine Junto con Stan Lee Hertrin Me lo regaló Está dedicado Ambos están dedicados Uno El que está en blanco y negro Fue hecho especialmente Me lo dedicó Lo hizo para mí Y el otro Es una litografía Que me la autografió El Batman Que está ahí abajo Es de Yannick Paquette Sí Es de Yannick Paquette Es un canadiense Que dibujó mucho tiempo A Batman También es una litografía Y me la ha regalado Tengo a The Punisher Que es de Carlo Barberi Que es el dibujante El artista De The Punisher Y por acá Tengo más Tengo muchas cosas De dibujantes Que me han regalado ¡Qué hermoso! De Ariel Olivetti Que es argentino Es un hermoso Adorado amigo Y me ha regalado Su libro De Sí De 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 cómo enseñarles A comenzar con trazos Y de todo su trabajo Lo tengo autografiado Ah, espera Ya lo encontré Es que tengo muchos libros También, lo siento Este es de Ariel ¡Ay, qué lindo! Y te enseña todo Cómo dibujar Todo Mira qué bueno Él hace también Sus cursos Y todo Y está ya en Argentina Es argentino Sí Tengo 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 muchas cosas Tengo muchos artículos Autografiados Tengo Harrison Ford Carrie Fisher Tengo ahí Ability Williams Todo Star Wars Tengo aquí atrás Lo tengo aquí atrás Pero está grande Es que también trabajo Para con algunos actores Que trabajan en En cine Y me toca trabajar Soy representante con ellos Cuando es en nivel Latinoamérica Me toca la firma de contratos Y todo eso Ya saben ¡Ay! ¿Y no me querés representar? Mira qué linda que soy Como para representarme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Consiguió a representante, chicos! ¿Dónde está? Es que tengo A ver, espérenme No Sí, yo te espero Las personas Que más valen la pena Son las más sencillas Es lo que he aprendido de ellos Estas personas tan grandotas Con tanto que presumir Son con los que nos vamos Terminando el evento Cruzando la vida, ¿no? Sí Y terminamos cenando Descansando Olvidándonos del mundo Platicando igual dos horas Antes de irnos a dormir Porque terminamos cansadísimos Pero Por ejemplo No sé ustedes Qué tan fans son de Videojuegos Assassin's Creed Altair Sí Sí, sí, sí Kazambar Hemos hecho 20.000 eventos juntos Y bueno Me regaló Su videojuego ¿Y lo jugás? ¿Sos de jugar a los videos? No pasa del Pac-Man Ni del Mario Bros Por Dios Pero me encanta ¡Vamos! El Mario Star Wars Muy bueno Billy Dee Williams Es este Su hijo Corey Somos muy amigos también Me ha tocado viajar con Billy No sé, cuatro veces en mi vida Y bueno Me autografió mi saga Y Corey dice que soy su hermana Entonces Para mí es mi hermano mayor Doc Jones El del laberinto del fauno El fauno Y el hombre pálido El de los ojos También Es Muy buena la peli Ah, sí Bueno, yo soy fan de Del Toro Todas las películas de Del Toro Porque me los regalan O sea, no Ni siquiera Sino como trabajamos juntos Me toca hacer eso Y de mis compañeros De doblaje Por ejemplo Tengo como el Spider-Man Que fue el primer videojuego Que me tocó dirigir El Spider-Man PS4 Y que me tocó hacer el casting Y todo Miles Morales Y Peter Parker Me lo autografiaron Me lo dedicaron Pues porque Pues juntos hicimos el videojuego Entonces así muchas cosas Que estoy Soy muy afortunada De verdad Y siempre les aprendo a todos De verdad Trabajar con ellos Es más Que compartir Es un aprendizaje Pero desde el corazón O sea, tanto en lo profesional Como en lo personal Sí, es increíble Aparte te vas conociendo Con tantas culturas Tantos lugares ¿No? Así es Y eso es hermoso Aprendes mucho de ahí Muchísimo Muchísimo Estoy buscando ¿Qué más tengo? Tengo cosas Pero No acabaríamos Estoy buscando Todo No sé si te queremos ver Somos re chusmas acá También dirigió The Last of Us 2 Sí ¿Qué creen? Fue muy chistoso eso Porque Me han buscado Para entrevistarme Sobre eso Pero La realidad es que Pues No dejan decir mucho El estudio Yo tengo que preguntar Al estudio Y bueno No me han permitido Porque hay contratos Que te limitan ¿No? No me han permitido Pero la realidad es Que es un pool De directores Yo me acuerdo Haber llegado A la junta Que eran Iban a ser Dos directores Que iban a estar A cargo del proyecto Pero Soy yo Feliz de la vida Ya está Me gusta Deciste todo Ahí están discutiendo Entre los dos No les prestes atención A Germán y a Cuca Porque están discutiendo A ver quién es mi representante Porque yo acabo de decir Que vas a ser vos Entonces se enojaron Bueno Nos dividimos por zonas No pasa nada Nos dividimos por zonas Claro Yo soy representada Por quien quiera Exacto Ya está Nos dividimos por zonas Y ya De acuerdo al lugar Que cada quien domine Y ya Sí, ya está Y cuando ¿Cómo arrancaste El doblaje? ¿Cómo ¿Cómo apareció En tu vida El doblaje? ¿Vos antes ¿Qué eras? Yo soy Licenciada En Administración Industrial Y acabo de terminar Una maestría En Desarrollo No es cierto Mi especialización Es Desarrollo Comercial Diplomado En Creative Marketing Wow Si no era cierto Yo te creía Vale Y acabo de terminar Una maestría En Emprendimiento E Innovación Digital Soy como ratón De biblioteca Wow La realidad Es que yo siempre Tuve Mi instrucción Educativa Mi instrucción Escolar Siempre fue Muy estricta En mi familia Todos son investigadores Son médicos Mi papá Tiene dos doctorados La mayoría De mis primos Tienen doctorados Entonces Mi hermano Es ingeniero En ciber Ingeniería Es Ingeniero Cibernético Estoy pensando En quién Sá qué cosa Es ingeniero Cibernético Entonces Pues bueno Yo tenía que estudiar Una carrera Escolarizada Y todo Claro No podías irle A hippie De la familia No Como que No Si fue un tema Como me dediqué Al domingo Pero No Pero la realidad Es que Por tanta exigencia Yo sí soy muy sensible Muy sentimental Muy de emociones Y La única manera Que yo encontraba De balancear Lo intelectual Con El ser Feliz El poder ser yo Era mediante el arte Entonces tenía Veinte mil talleres De danza De De canto De teatro De lo que fuera Siempre 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 Y aparte Tenía que expresarte Porque aparte Tanta 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 inteligencia Tanto todo el tiempo Pensar Era como Sí, sí Pero cómo lo bajas acá Cómo lo bajas aquí Claro Es difícil Puedes tener toda la idea aquí Pero ¿Y cómo lo expresas? Cómo dejas acá Esas emociones Para mí era muy necesario Saber eso Y donde lo hacía Pues era en todas esas Extracurriculares De arte Entonces Siempre Estuve preparándome En eso Pero era como Extracurricular Y me llenaba El teatro El teatro musical Para mí era Todo Yo era la más feliz En el teatro musical Pero bueno Tuve que estudiar Una carrera Lo que quieran Y me empecé A alejar un poquito También hice Deporte de alto rendimiento En natación Sobre todo Entonces llegó un momento En que era una cosa Ya no quiero más cosas Pero Me llamó la atención De que daban producción radiofónica Porque Yo especializándome En la parte de Creative Marketing En desarrollo comercial Necesitaba saber ¿Cómo es posible Que lo más difícil De crear Es un proyecto Solamente de audio Lo que es radio Claro Cualquier cosa de radio Porque no tienes Apoyo visual Ni nada Todo lo tienes que crear En la mente Con solo la voz Con solo el audio Todo el audio El diseño del audio Y la voz del locutor Y eso Tienes que recrear Tienes que crear La imagen en la mente Del receptor Del escuchas Entonces para mí Era un reto Y decía ¿Cómo? Y me entero Que a la hora de grabar Se tardan una hora Para que las voces Lleguen y hagan todo Y yo Perdón O sea Yo he estado en teatro Yo he hecho Radio novela Yo he hecho no sé qué No O sea Para radio novela Si es más rápido Tienes lectura De primera intención Sí Pero es un proceso Más largo Y para teatro Y te decís No Es ilógico Claro En ese entonces Duraban un minuto máximo Los comerciales Pero 30 segundos A un minuto Pero era ilógico Quise aprender Y por eso Si me metí al curso Con mi mamá Pero ahí Daban doblaje Locución Actuación Radio novela Voz y dicción Locución comercial Y Bueno ya dije doblaje Entonces Llega un momento Ah Y producción radiofónica Ah Era todo bien completo Ajá Claro Integrar todo Lo que tenía que ver Con la voz Entonces Dije súper O sea Aquí el plus Era doblaje Pero yo no estaba interesada Yo quería producción radiofónica Y mi doblaje me valía caca A mí nunca me interesó Pero Llegando a ese curso Pues claro Tenías que pasar Por tronco común Voz y dicción Actuación Entonces para mí Actuación era Guau Entonces le empecé A agarrar mucho el gusto Porque era el momento De Ah sí Me libero Emocionalmente Aquí Puedo ser todo Soy yo Puedo ser todo Tengo permitido Todo lo que Rebeca Gómez En la vida real No tiene permitido Puedo decir groserías Puedo gritar Puedo carcajearme Puedo estallar Todo Entonces yo Aquí soy Y todavía Resuelvo lo de producción radiofónica Y el que daba clases Era un invidente Era un creativo Que era invidente Por eso era tan hábil Con el oído Entonces No bueno Yo era feliz Pero En ese proceso En actuación de la voz O radionovela Que le llaman Me toca conocer A Don Esteban Siller Don Esteban Siller Fue la voz de los De Gargamel En Los Pitufos Por ejemplo Sí Y Ahí fue Ahí estalló El clip Exacto Porque Don Esteban Me compartió De lo que él estaba enamorado Que era la canción Y el doblaje Nunca me dio doblaje Nunca Pero me acuerdo Una vez que llegué Y me dijo De la primera clase Con él Llegó y me dijo Usted es actriz ¿Verdad? Y yo No Soy administradora No Usted es actriz No Don Esteban Yo estoy estudiando Estoy terminando Administración industrial Estoy a la mitad No Pero usted Ha hecho teatro Ah bueno Es otra cosa No soy actriz No vivo de eso Nunca he cobrado Un centavo por eso Claro No, no, no Pero usted Ha pisado escenarios Ah, sí He estado en el teatro Ferrocarrilero En el que eso No sé Había pisado yo Es escenarios grandes O sea Hablando de que El teatro ferrocarrilero Es En ese entonces Es de los más grandes En la Ciudad de México Porque tiene cabida Para tres mil personas Wow Entonces El teatro de los insurgentes O sea Los más importantes No los más importantes Todos Pero sí Lugares muy importantes Me había tocado pisar Por alguna razón De actividad artística Y tuve muy buenos maestros Muy muy buenos maestros De interpretación De actuación De canto De todo El cuate El cuate Que fue el tercer mejor Acordeonista Del mundo Cuando era Desde que era adolescente Fue mi director vocal En el colegio Entonces Pues de ahí vas aprendiendo Vas tomando De todos lados Sí, sí Y en ese momento No lo valoras Pero sí les aprendes mucho ¿No? Sí Llegué con don Esteban Siller Y ya me compartió Y dije Claro Esto está increíble Entonces Me compartía Sus experiencias Me exigía Como me exigían En el teatro Me exigía Entonces Eso me gustaba Porque yo expresaba Y me acuerdo Que para el examen De radionovela No hicimos una radionovela Nos puso a actuar Y a mí me dio Un monólogo Dice Doña Rebe Aquí está su examen Y yo Don Esteban Esto es un monólogo Me está engañando Pero es radionovela Y va a hablar ¿No? Ahí está Su examen Ok ¿No? Y bueno Esas exigencias Y todo Y me fueron envolviendo Hasta que entendí Llegué a doblaje Y me encantó Como yo ya conocía El proceso Para crear personajes Para entender Me había exigido mucho Don Esteban Me enseñó a usar los tonos Única Y exclusivamente Con la voz No expresarme Tanto con el resto del cuerpo Sino utilizar Con la voz Con todo lo de alrededor Y usar la voz Eso me llenó Me encantaba Porque no era necesario Siquiera Convertirme En Sino Con la simple voz Podía explotar Toda esa energía Toda esa emoción Que me costaba Expresar Como persona Como Rebeca Claro Y qué difícil ¿No? Canalizar todo Porque uno Tiene que canalizar Toda la energía Todo Todo acá Todo en esta parte La gente Qué difícil Mira Desgraciadamente Doblaje ya Y lo que he escuchado Últimamente Y los mismos clientes Se ha perdido ¿No? Ha dejado de ser Un arte Para volverse Un proceso comercial Para ponerlo en español Pero ya las nuevas generaciones Hablan Y sincronizan Pero no entienden Ni lo que hacen Ni por qué lo dicen Entonces No No perciben Lo que está en pantalla Y lo Pasan A otro idioma Claro Con sincronía Y todo Pero comenzando Por el transmitir El mensaje Ya no Y por eso Desgraciadamente Ha caído tanto Me parece ¿No? Lo que Lo que he notado Yo Que Empecé a entrevistar A muchos A muchos Actores Tú O colegas tuyos Ahí está Sí, sí, sí Colegas tuyos Y Y después He observado Así Por fuera Gente del doblaje Y yo siento que Buscan nomás la voz Es como que bueno Si coloco bien El timbre Si coloco bien Imitan 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 Eso Pero No interpretan No mandan el mensaje Que está mandando El acto original Lo que decía Renzo Jiménez Vino Vino también acá A hacer una entrevista Conmigo Y él decía Que yo enseño A interpretar Yo no enseño A que imiten la voz Yo enseño A que dejen Una marca ¿Enzo Jiménez de dónde es? De Venezuela Ah No lo conozco Sí, perdón No, no hay problema No, porque dijiste Enzo Y dije Enzo Fortuny Renzo, Renzo, Renzo Ah, Renzo 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 Jiménez Porque él Fortuny y yo Dábamos clases En una misma escuela Entonces dije Ah, claro Pues sí Y enseñamos muy similar Tenemos la misma base Pero efectivamente Esa es la gran diferencia Pero ¿Qué crees? Ya Yo entiendo Que hay muchas personas Que quieren hacer Fandoff Está bien Es un hobby Sí Pero Desgraciadamente Las personas Que están en la toma De decisiones En muchos lugares Resuelven así No les importa La calidad Ya no ven Que se mantenga La esencia Del proyecto original Que lo que Yo también hago cine Entonces Volteo Y claro Lo que se partió El productor El director Los actores El escritor El continuista El diseñador de audio Para crear algo Ya se pierde Cuando llega a manos De estas nuevas generaciones En ciertos puestos Porque lo quieren en español Sincronizado Buscan una buena calidad De audio De manera sincronizada Pero ya ni siquiera Mantienen La psicología Del personaje Entonces Ya se fue Me ha costado Mucho trabajo ¿No te ha pasado Que hay trabajos Hoy en día A mí me ha pasado También Ya que los escucho Escucho mucho a ustedes Y me gusta Que me compartan Todas sus experiencias Y me ha pasado De bueno Prestarle un poco Más atención Y hay veces Que hay trabajos Que los siento Muy monótonos Hola Le llamamos A escupir el texto Actualmente Pero Bien Y vos decís Claro Y además Te agarra aburrimiento La película Porque Mira Yo en clase Les digo mucho Quieren Mi objetivo Cuando les doy clase Es Desde el primer día Te voy a enseñar Lo que es realmente El doblaje Como yo lo aprendí De las generaciones De la vieja escuela Claro Y me tocó Grabar todavía Con muchos En el atril En un mismo Micrófono Entonces aprendes Era como hacer Radio novela Y tenías la réplica En el momento Y si te equivocabas Echabas a perder La toma de todos Y eran perfectos Entonces no teníamos Este tipo de audífonos No teníamos Los micrófonos Tan sensibles No teníamos Las computadoras De ahora Teníamos que esperar Hasta 20 segundos Para que Empezara a grabar La máquina Entonces te ibas 20 segundos Para atrás de película Y esperabas Para entrar a tiempo Para que amarrara La máquina Y entrar Y a pesar de todo eso Ves cualquier película Y no importa La sincronía Puede quedar Ligeramente desfasado En algo Un poquito Corto Un poquito Sí Porque a veces Se va Sí, claro Pero porque no había Manera de corregir eso Todo lo que hayas En pantalla Era hecho Por el actor Y había dos canales Uno de filtros Y otro de en vivo Y si de repente Estabas hablando Por teléfono Y quedaba medias La frase Ah, en vivo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Ah, qué gusto Filtro Y entonces Escuchabas un regreso Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? ¿Estás? Este día ayer Nos vemos mañana Y ya se continuaba La otra frase Eso lo hacíamos nosotros Y no nos lo creen Los mismos ingenieros De audio dicen No, no es posible Que graben al mismo tiempo Ah, ¿cómo no? Gané una apuesta Le llamé gente Desde ese entonces Oigan que no podemos Ah, ¿cómo no? Gané la apuesta Porque estamos muy mal Acostumbrados actualmente A la tecnología En lugar de que la tecnología Nos facilite la vida Nos está haciendo muy flojos Muy, muy flojos Entonces las nuevas generaciones Ni siquiera entienden la escena Llegan Escuchan una frase Y la meten Escuchan la frase Y la copian Pero no entendieron ¿Por qué fregados? Lo dijeron Está muy bien Y escuchas Así escuchas Este Bueno, a ver si escuchas Eh, así Es lo que escuchas De que el ingeniero Está acomodando Comprime Expande A ver, no Yo soy de No me hagas eso Te lo vuelvo a dar Es más rápido Va de nuevo Es que entras un poquito tarde A ver, si no es para jalar Tres cuadros para atrás O dos para adelante Algo por el estilo Te lo vuelvo a dar Porque va a quedar mal hecho Entonces Y sí Dámelo Y claro, por supuesto Pero las nuevas generaciones Es que es la única forma Es que De poder disciplinar A la persona, ¿no? De que viene De algo más fácil Hay mucha Hay una aplicación Que puede jugar Madly O Sí Si vos tenés Eso no sirve Para hacer doblaje Yo estuve jugando Con eso O sea, puedes jugar Es que Puedes jugar Pero Cuando es algo Real Cuando es una disciplina Tienes un compromiso mayor Porque tienes que respetar El trabajo Del que lo hizo antes El que se tardó Semanas o meses En Aprenderse el texto En crear el personaje El adaptarse Y crear la escena Junto con sus compañeros Con el director Con el no sé qué Con el no sé cuánto Y lo creó Nosotros en doblaje Trabajamos con base En un producto ya terminado Ellos ya nos dan todo Peladito y en la boca Tenemos que Verlo Abrir Nuestras En nuestra percepción Entenderlo Hacerlo nuestro Entenderlo Desde el sentimiento Y reproducirlo En otro idioma Con ese mismo sentimiento Claro Es ahí donde se pierde Es la esencia El sentimiento El ponerle Intensión ¿No? Porque uno puede Ponerle Intensión Desde la voz Bueno Yo ahora Me estoy enojando Y Pero Te estás enojando Como tú misma No como el personaje Que está en pantalla Sí, sí Tienes que entender eso No es tu ritmo No es tu forma Tienes que entender el Quién soy De dónde vengo A dónde voy En la escena En el momento En que el ensaya Si no nos dejan Nosotros no estudiamos El proyecto Ni siquiera sabemos Que vamos a grabar Entonces déjame ver la escena Para entenderlo Y otra cosa Esa tecnología Ha hecho que haya muchos fans Está bien Pero Si no entiendes La esencia De por qué Lo disfrutas tanto Todo el camino Que hagas al prepararte Así como yo les digo El primer día Ok Tú conoces este doblaje Yo te voy a enseñar El de verdad Porque este esfuerzo Que eres de aquí a acá Es el mismo que puedes hacer Hasta acá Es el mismo esfuerzo Simplemente que no te vas A quedar atorado aquí Te voy a enseñar hasta acá Para que llegues hasta acá Y si quieres rebasarlo Adelante Pero no te conformes con esto Que es lo que conoces Y Y eso es lo que Lo que Lo que les comparto Porque yo sí aprendí Por eso me enamoré de esto Pero ahorita estoy muy muy triste De ver la realidad Ahora que tengo tiempo De ver Netflix Este Apple TV Y demás Estoy viendo Perdón Pero Prefiero ver todo original Últimamente A menos que sea Con ciertos compañeros Que está increíble ¿Por qué? Porque Claro Y que vos sabés Que están ahí Y entonces los podés escuchar Y decir Bueno No te pasa que por ahí Te dicen tu compañero Che Mírate la serie tal Que estoy yo Y no se comparten esto ¿Y qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? No Hasta que somos fans Solamente por ejemplo En Billions Porque una compañera Una súper directora Y súper actriz Alma Wilhelm Una vez me habló Hace años Oye ¿Tú eres tal personaje En Billions? ¿Sí? ¡Ay! Amo esa serie Les quedé increíble ¿Quién es fulanito? No lo conozco ¿Por qué ya dejó De hacer doblaje Hace algún tiempo? De hecho Se fue a Argentina Y a Chile Fue a dar clases A Argentina Este De doblaje Y a Chile Y Les quedé increíble ¿Quién es? ¿Por qué se no lo ubico? Le digo No Él llegó después De que te fuiste Blah 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 Guau ¿No? Está increíble Me encanta No sé cuánto Y después hablé Con el Daphnis Fernández Que es el que hace A mi marido Yo soy Lara Axelrod Y él Y él hace Axelrod ¿No? Y este Y nos embobamos Hablándole No es que tu personaje No hombre Lo dejas bordado Me encanta en español Blah Blah Y la serie Está tan bien hecha Y me encanta René Porque René Cuando hace su personaje No hombre Le queda increíble También Y bla Porque aparte Esa serie Yo la iba a dirigir Yo me quedé Me pidieron hacer el casting Pero estaba tan bien hecha Que yo les dije A ver Tú quieres a estas personas Para que no te den problemas De ¿Qué crees? No les va a quedar Por favor Déjame llamar a mi gente Y dice Hagamos una cosa Negociamos Pongo Una prueba Con los que tú me pides Tu empresa me pides Y yo hago con los Que yo sé Que no va a haber ningún problema Se van a comprometer Con la serie y todo Y va a quedar increíble Efectivamente Ganamos Con ese proyecto Lo ganamos A un montón De estudios No nada de México Sino de toda Latinoamérica Y Después no lo pude dirigir Porque estaba yo llamada Para un proyecto Para dirigir Una radionovela Para gobierno Para CNDH A nivel México Y era un proyecto Muy, muy, muy Específico Hermoso Sobre la trata De personas Y dije No puedo soltar esto Porque es Lo hemos estudiado tanto Hemos trabajado No puedo Y se juntaban En tiempos Y empezaron Con mi productor Y le dije Mira, yo sé Por favor Esta serie Está tan bien hecha Tan todo Por favor Mira, Ariel Olivetti Y hasta vamos hablando De ti, Arielito Chulo Ya presumí tu libro Mira, de hecho Si lo tengo Sí, sí Estamos acá Hablando de ti Ana, mentira Y también Jonathan Es mi compañero Es mi compañero en radio Los amo No sabes Ese hombre tan maravilloso Jonathan Conoce a todo mundo En Latinoamérica Wow Cantantes Actores Y hace eventos Tan padres Para apoyar A los más necesitados Que todos Todos Lo queremos tanto Y creemos tanto En su trabajo Que Que todos colaboramos Con él Mira Ay, qué lindo Y Jonathan También ahí está Todo el mundo Hoy Este Ah, bueno Y entonces Regresamos a la serie Perdón Pero es que Me sorprendí de verlos Alex también Alexa Mex Hola Y este Y bueno Cuando estábamos Me llega lo de CNDH Y dije No, no puedo soltar esto Estoy comprometida Eso no lo puedo soltar Hablé con el productor Y le dije Está tan bien hecho Y de verdad Están tan bien los actores No se lo puedes dar A cualquiera Me dice Bueno, ¿a quién sugieres? Sí, no, no ¿A quién sugieres? Veía a los directores Que estaban Y el trabajo que tenían Y todo Dije Adrián Fogarty ¿No? Dije Aunque Y estaba medio tapado De trabajo Pero dije No, este lo convenzo Porque lo convenzo Y pensaba Trabajamos Muy similar Y entonces Oye Adrián Fíjate No sé qué Dice Justo Acaba de terminar Una de mis series Tengo tiempo De igual Poner otra Ok, con eso Ya Voy con el productor Ya se lo conseguí Ya hablé con Adrián Y Adrián es un excelente director Excelente director Excelente actor Excelente traductor Excelente ingeniero O sea De verdad Es increíble Y yo hice berrinche Porque cuando dirijo No me gusta tener Personajes grandes Entonces me dice No, tú haz La prueba para Lara No, no ¿Yo qué voy a andar Haciendo a Lara? No, no Estás como loco Voy a dirigirla Hazla para Lara Por favor Te queda Sí, me puede quedar En vos Pero si la voy a dirigir ¿Para qué? Hazla Y hasta la hice Más o menos Porque dije No, no Me la quiero Y que me la quiero Pero Me hacía peor Y quedaba igual Esto me ha sucedido Así con tres series Que me dicen Hazla No, esa es Yo te la voy a andar haciendo No, yo dirijo O estoy metida ahí No, si hago algo Hago algo más pequeño Ah no, cuatro series Y justo no llega La actriz Que era para la prueba O algo Y me dicen Ándale, ya ni modo Ya hazla Tú se tienen que enviar Las pruebas Te quitaste de las pruebas Hazla No llegó la actriz Que la iba a hacer Y ok Tenemos que mandar Tres voces No llegó la otra Ok, bueno La hago yo Y me la quedo Pero sí Personajes hermosos Me encantan Hermosos, hermosos Pero este Pero sí Un tema, ¿no? Sí, me imagino Y aparte Escuchar a las nuevas generaciones Vos que estás hace años En el doblaje Que sos directora Y te debes poner como Bueno, a ver, pibes Soy exigente Porque no hay otra manera De no serlo Si lo tomas a juego Si lo tomas a Llegaban como fans Digo, a ver Aquí no puedes ser fan Tú solito te estás cortando La oportunidad Claro De ser como ellos Si tú no respetas El tiempo que te has preparado Y tú No respetas El trabajo Que están haciendo Y estás aprendiendo En ese momento De ellos No está siendo su compañero Está siendo su fan Entonces te vamos a cobrar cover Para entrar a ver cómo trabajan ¿No? Claro Sí, sí Acaban de onda Dicen que soy muy Exigente Dicen que José Luis Aronsco Una vez me dijo Ay, doña Rebe Ya me dijeron Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué te tienen miedo? No se vienen a reportar contigo Porque te tienen miedo ¿Por qué? Que les exige esa actuación ¿A qué venimos? Nada más sincronizar Que ni se reporten conmigo Porque respeto mucho esto Y me gusta que quede bien Y si se los exijo No se los exijo en mal plan Claro No, no Estás buscando lo mejor Para que ellos se luzcan Nadie pregunta ¿Quién es el director? Ven qué bonito personaje Les quedó a los otros Sí, es verdad Pero ahora de nuevas generaciones Me he tocado con algunos Que tienes que rogarles Porque, oye ¿Lo puedes llorar un poquito más? Es que mira Aquí subió Y aquí ya está llorando Y es caricatura Entonces de repente Ay, claro que me encanta Pero Ay, no sé lo que voy a hacer No lo das Ay, claro que me encanta Ah, déjame pensar Déjame ver qué voy a hacer No tiene nada que ver El estallido es completamente distinto Te tienes que ir a los extremos ¿Puedes llorarle un poquito más? No, ya lo hice Ay, hijo de la Pero son personas Que alguien de producción Los pone ahí Claro O son amigos Son familias Son lo que sea Qué bueno ser esa gente De personas, ¿no? Yo estoy esperando a ver Si consigo algún pariente Dentro del ambiente A ver si estoy No, antes Antes Aunque fueran parientes Tenían toda la disciplina del mundo Y eran los que más se les exigía Porque no era Que cumplieras con las cosas Ay, porque es mi hijo Porque es mi primo Porque es mi hermano No Porque eres eso Te voy a exigir el triple Y entonces Tenías todavía que Mostrar más De lo que sabías hacer Ahora no Ahora es un tema Ahora parece que es Para hacerse famosos Populares Y ha caído en graves problemas La industria En todos lados En todos En todos lados Me parece que va En general Tanto en el teatro Como en las televisiones En el doblaje Ahora que Ahora se está haciendo Mucho más popular ¿No? Con las redes sociales Que los fans Van conociendo a sus artistas Y dicen Bueno, vamos a ver acá Vamos a ver allá Y Ay, qué bueno que está el dobla Ya no tiene personalidad En la voz Yo les Yo estaba platicando Te digo, tenemos Yo tengo pláticas Dicen Por mi personalidad O por mi educación O por lo que sea Yo me llevo Con los más difíciles Con los más exigentes Los más complicados Yo me llevo excelente Yo Yo Rebeca Todos los demás Les corren No, cómo esto No, a mí me encanta Aprender de ellos Porque Por algo Si ellos pueden hacerlo ¿Por qué yo no? Entonces Y les aprendes Si es por hacerte La vida más fácil Ay, qué flojera Mejor no hago eso Me dedico a hacer otra cosa Que me divierta ¿No? Pero Creo que por ahí va Creo que la tecnología Ha apoyado mucho A los chavos A que sea diversión Lo que hacen Pero sin compromiso A mí me llena Lo que hago Porque me da balance Pero Para llegar ahí Me tuve que exigir mucho Y como yo no tengo A nadie metido en el medio Yo tuve que llegar sola Aprender sola Demostrar sola Las cosas Ganarme la confianza De cada director Recorrer el caminito Sola Y nadie me detenía Nadie me apoyaba Nadie me ayudaba Don Esteban Siller Claro Pero era con exigencias Entonces Eso lo sé hacer yo Y Y Y por eso les exijo A los demás Si yo pude hacerlo ¿Por qué los demás No se dan su lugar? ¿Por qué no demuestran Lo que saben hacer? Yo no era fan Creo que no soy fan De nadie Creo que de la única persona Que puedo Ser fan Es de un Harrison Ford O de un Tom Hiddleston ¿No? Pero de ahí afuera Puedo reconocer Y admirar Habilidades de las personas Pero porque no estoy cegada Por Ay lo que tú digas Lo que tú hagas Ay qué padre No Claro Porque es de Ah puedo identificar Y eso me gusta enseñarles Para que cada quien Se le abre su camino No puedes depender Todo el tiempo De andar de la mano De alguien Es lo que les digo No me importa Como llegues Si fuiste la novia La amante La sobrina La vecina Me vale Pero cómo te vas a mantener Ese es un grave problema Entonces Claro Porque uno puede hacer Antes estaba Bueno no sé ahora Pero antes sí estaba Muy seguido El Castín Sábana Y después aparecían Un año Y chao Desaparecían Las personas Pero bueno Pero te tienes que mantener ¿A qué pasa ahí? Aquí te tienes que mantener Por talento Pero ahora Ya por la manera En que se llevan las cosas Por la manera en que Ya no es un arte Ya te tratan como tortillas Ya hay empresas Que Sí de verdad Bueno nosotros en México Les llamamos tortillas ¿Verdad? Porque es así Salen como en serie Una tras otra Sí, sí Pero antes Como director Llegabas Te daban el material Tú cortabas el break Tú cortabas los loops Hacías tu break Tu break down Estudiabas el libreto Entendías y analizabas Cómo estaba hecho Hacías tu llamado Organizabas tu llamado Ahora por los tiempos De entrega Y que el cliente Las distribuidoras Ya no les importa La calidad Porque ellos no son Los que crean El proyecto Sino que lo distribuyen Nada más Lo quieren vender Entonces ¿Por qué se van? Por un doblaje El más económico Y que salga rápido Que esté en español Sincronizado Y con buena calidad No les importa Si está bien utilizado El español Si respetaron La psicología Del personaje Si lo que pregunta Un personaje Corresponde a lo que Responde el otro No les importa Ya no hay ese Control de calidad Entonces Conozco un par De empresas En las que llega El material Lo traducen Los traductores Que están ahí De casa Lo traducen Producción Los chavos Que están en producción Sin siquiera Pasar por otros Puestos Ni saber lo que es Doblaje Asignan las voces Para los personajes Asignan el tiempo De grabación Lo mandan Con los ingenieros Y Y el director Nunca ve el material Hasta que está dirigiendo Diciendo corto largo Porque no saben Ni de qué se trata Claro Esto dan A lo rápido Donde está el respeto Para el proyecto original Y creo que Hoy en día Se maneja más Por Mejor Cantidad Que calidad Totalmente No nada más En doblaje En muchos otros Pero Hemos caído En eso Porque el espectador Se ha mal acostumbrado A ver Y no a entender Entonces Si pones Por ejemplo Y también Perdón También se ha acostumbrado A las voces Iguales No sé si te pasa ¿No? Como vos decís Bueno Si imitan a alguien Ya Ya Empezaron a entrar Nuevas generaciones Pero como no son Imitadores Imitan Cómo actúa Renegaría Imitan cómo actúa Mario Imitan cómo actúa Gerardo Pero ellos No le dan nada Y por eso Ya no hay voces De calidad Ya no hay voces Con personalidad Porque lo que hacen Es imitar A su A su ídolo Claro Entonces Mario Antes de ser Goku Lo escuchabas En 20 mil proyectos Y no ubicabas Que era Mario Porque él se metía En el combinaje Ahora Mario Es una marca registrada ¿No? Mario Castañeda Es marca registrada Entonces Tiene que sonar A Mario Castañeda Siempre Porque es el ídolo De ídolos Y de todo ¿No? Entonces Está bien por él Pero Pero no pierda Un poco La esencia Del actor Ahí Así es Así es No porque Si siempre soy yo ¿Qué me pasa Con mi actor? Por eso te digo Que es marca registrada Tiene que sonar a Mario Para que sea popular El proyecto Claro No una gran interpretación Que olviden que es Mario Y que Mario haga La interpretación Del personaje Que está en pantalla Y tú como espectador No te importe Quien le puso voz Si no estás disfrutando El personaje Y el proyecto Todo el tiempo Por eso te digo Hagan Un experimento Muy fácil Agarren No sé El Rey León Del 94 Y todo lo que se produjo Antes Todo lo que se dobló Antes En México Por ejemplo Que es lo que conozco Y realmente Que hasta ese entonces Prácticamente era El que doblaba El 90 y tantos por ciento Del producto Agarren Del Rey León Del 94 Y todo lo anterior Empiezan a verlo Y cierren los ojos En algún momento Cierren los ojos Les apuesto Lo que quieran Que van a seguir La historia Aún Sin verla La narrativa De las voces Cómo te comparten Todo eso Te sigue llevando Y ahora Si cierras Cualquier cosa Que veas ahorita Cierras los ojos Y ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Te suena el teléfono Te llega un mensaje De Whatsapp Y te entretienes Y te dicen ¿Qué estás viendo? Estoy viendo la tele ¿Qué estás viendo? Y tienes que levantar La cara A la pantalla ¿Qué estoy viendo? Nunca te atrapó Y Ay Está corto Está largo Ay Esa es la voz De ¿No? El mejor El mejor halago Que me han dado Es que me dijeron Es que no reconozco Tus personajes No te reconozco En tus personajes Y yo ¿Quieres? Eso ya Todo está siendo El personaje de ahí No, Rebeca ¿No? En tu cara Todos quieren sonar Como Ay Que me vean Que soy yo Claro Eso es como tú lo aprendes Está bien Pero Si fueras realmente actor Sabrías que tienes que respetar El trabajo Del original La esencia del original El espíritu Lo que transmite el original Porque el mismo actor en pantalla Se transforma en alguien más No en él Pero Efectivamente Los nuevos actores en pantalla Ni siquiera estudian actuación Muchos Me pasó la otra vez Y de alguien que sí estudió actuación Diciendo De un proyecto Grabado en original En español Ay, es la primera vez Que me toca hacer doblaje Estoy feliz Y yo así de Mensa ¿Qué? No hiciste doblaje Tú creaste Persona que actuaste Con la voz El doblaje es una reposición De voz Tú creaste El personaje Tú lo creaste Lo hiciste Actuaste No es doblaje Y muchos compañeros Actualmente Dan cursos Este Diciendo Doblaje original Y yo En ese momento Cuando me invitan a algo Y dicen Es que el doblaje original A ver ¿Cómo que doblaje original? Sí Cuando creas el personaje Y no sé qué Ahí yo me salgo De ese proyecto Porque significa Que no tienen Idea De lo que es Uno Y dos Cuando Te dicen Ah, doblaje original ¿Por qué doblaje original? Ah, es que el primer doblaje Que se hizo Ah, ok, ok Ya Es el primer doblaje Perfecto ¿No? ¿No será que ponen así Doblaje original Porque es neutro Nomás? No Muchos creen que el doblaje original Es cuando creas el personaje A Ernie Hudson Te digo que trabajo Con algunos actores Vino a un evento Y el moderador Que es Especialista En cine ¿Qué ¿Qué experiencia Tuvo al grabar Hacer el doblaje De De Pancho En un chihuahua En Beverly Hills? O Pepe No me acuerdo su perrito ¿Cómo se llamaba? Y me volteé a ver Ernie ¿No? Así de Ernie es el El moreno De los Ghostbusters ¿No? De la serie original Entonces sí Voltea Y yo así de Yo hago doblaje Pero no No Entonces ya tuvo el otro Que voltear Pues yo estaba abajo No estaba en la conferencia Yo estaba abajo Y dice Es que yo nunca he hecho doblaje No, sí Prestaste la voz Para ser personaje Sí, pero yo ahí Actué con la voz Nunca he hecho doblaje Doblaje Es reponer la voz Dice Sí, tiene que ver Con actuar Pero Sobre algo Ya creado Originalmente ¿No? Y ahí le dio Una Y dije Eso es la diferencia De haber estudiado Actuación como Dios Manda A estudiar un curso De seis meses Estar bonito Y salir en la tele ¿No? Claro Acá dice Astrid No Astrid Aurora Fernández Astrid Aurora Fernández Que es la voz Original de La Mujer Maravilla En Venezuela También de Yerga Venenosa Dice Mi persona favorita I love you Y Germán Pastreña Te pide por favor Que le mandes un saludito Con la voz de Mandy O de Misa ¿A quién? ¿Cómo se llama? A Germán Germán Hola Germán Sí, soy Mandy De las Sombrías Aventuras De De Mandy Ay, pero también Quieres que te salude Misa, Amanda Bueno Está bien Te mando saludos Pero ayúdame a encontrar Alay Porque no sé dónde es Y necesitamos ir Con la Death Note Ahí está Dice Ojalá puedas contar La anécdota De cómo obtuviste El personaje De Ava Sharpen En Legends of Tomorrow Ah, de Ava Sharpen Legends of Tomorrow Híjole Me la dieron Literalmente Me la dieron Pero Y fue muy chistoso Digo Uno no sabe a qué va No Ahí no hubo pruebas de voz Ahí El director me llamó Y me dijo Me vas a hacer un personaje Es así Es toda ruda No sé qué Y yo Ah, no Tengo ya Más rudas Porque acababa yo De salir de grabar Y ahí es Los Ángeles Hacer a Kenzie Y es muy seca Muy seria Ah, sí, tal cosa Es una gente especial Eso es bueno Y luego Y luego me toca Y luego me toca esta Que es todavía más ruda Claro Después entendimos Que era un clon Claro Pero Mi voz normal Es aguda Entonces Para mí Hacer los graves Era así de Hola, ¿qué tal? Sí, tal cosa Y hagamos tal otra Y no sé qué Y siempre me daba miedo Siempre me ha dado miedo No mantener el personaje Porque son graves Pero después de Mandy Mira Ya está Sí Mandy fue lo mejor Ay, Mandy Me divierte muy Yo Nunca Estuve de acuerdo En grabar a Mandy Porque Ay, le cambiábamos todo Y Nos daba El director Es súper divertido Y le cambiaban todo Cuando yo llegaba a grabar Ellos ya le habían cambiado cosas Entonces Era peor De lo que decía en original ¿No? La mía Sí ¿Cómo voy a decir? Billy, cómete los mocos Tú digo Oye, pero es una Sí, es una caricatura Pero no es para niños Es como para adolescentes Y adultos Pero lo pasan en horario de niños Digo Ya sé Por eso no quiero decir eso O sea, a ver, Gómez Aquí soy el director Grábalo Bobby Yo Bobby Soy contestante Bobby Grábalo Entonces ya terminamos Está bien, Billy Y cómete los mocos Ve a licitarlo Cocina con la lengua ¿No? Y pues ni modo ¿No? Pero Y luego de ahí Pasaba a hacer a Johnny A la Susy De Johnny Bravo De Ay, claro, señora Bravo ¿Dónde está Johnny? Necesito que me ayude A vender galletas Era como Ay, sí Susy era la mejor La que te volvía loca La típica niña Que te vuelve loca Y me decían Y en ese entonces Venía a Cartoon Network A hacer las pruebas de voz Y a autorizar las voces Y tenías la megafila ¿No? Para hacer las pruebas Y me dio mucha risa Porque vinieron a hacer la prueba Para Mike, Lou y Ogg Y otras series Y yo ya hacía Susy Y entonces me dicen Tu voz se me hace conocida ¿De dónde? Porque todo era por enlace ¿No? Digo, ah, es que hago a Susy También en Johnny Bravo Y dice, ay, claro Y entonces va entrando Víctor Hugo ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi George? No sé qué, no sé cuánto ¿No? Y entonces yo Ay, mugre Víctor Hugo Siempre me estás enchinchando Déjame hacer la prueba Llevo dos horas allá afuera Formada Y tengo que ir a llamado ¿No? No nos quites el tiempo ¿No? Y entonces George Nos volteó a ver El de Cartoon Es que ustedes Los dibujaron O sea, así son Johnny y Susy Ustedes los dibujaron Sí Sí Porque sí Así nos llevábamos Dice Cuca, Susy es una genia Ay, le mando su saludito A Cuca como Susy Hola Cuca ¿Cómo estás? ¿No has visto a Johnny Bravo? Ay, es que estuve Todo el tiempo Con la mamá de Johnny Y bueno Ya me pusieron hasta A lavar los platos Y no me gusta Necesito que Johnny Regrese para lavar Toda la cocina Porque ya la ensucié Haciendo galletas Qué genia Bueno Mira Rebe Tenemos El horóscopo de Harley Porque ya se nos acaba El tiempo Nos quedan Seis minutos Más o menos Ok ¿Qué elegís? ¿Qué es rápido? Sí Se nos fue, viste Es una horita Lamentablemente A ver ¿Qué eliges? ¿Rojo o negro? Negro Ok Del 1 al 4 1 o 4 Ah, no, mentira Del 1 al 4 ¿Qué número elegís? 4 Ok 4 Tu palabra del horóscopo de Harley Es El valor Uy Wow Vas a trabajar el valor En esta semana Créeme que sí Créeme que sí Viste Harley siempre adivina Soy como La divina Bueno, mira Vamos a hacerlo rapidito ¿Qué querés? ¿Divertidas? ¿Picantes? ¿O raras? De preguntas Divertidas Ay, ¿por qué no picantes? O bueno, picantes Ándale, está bien, está bien Ay, pero mírate, ¿eh? Porque yo soy bien tímida No No, no me mido Por eso Bueno, vamos a las raras Así no te sentís tan mal Bueno, una de cada una Ahí va Bueno, vamos a ver Dice ¿Qué le preguntarías a tu yo De dentro de 20 años? Ay, ¿qué le preguntaría? Si estoy feliz con mi vida Si ya ha sido suficiente O vamos por más Vamos Eh, las atrevidas ¿Harías un trío? Ay, no No ¿Cómo que no? No, soy No No te gusta compartir Exacto No me gusta Ese es el punto No me gusta compartir Y soy tan entregada Que llega un momento En que dices Bueno, si ya nos Si ya se nos acabó La creatividad Estamos Tenemos problemas ¿No? Bueno, hasta ahorita No, hasta ahorita No me han dicho nada No sé en qué estamos Entonces Todavía no se quejaron Pero estamos bien Hasta el momento Esa es mi respuesta Bien ¿Cuál es el lugar Más bizarro En el que has estado? Más bizarro ¿En qué aspecto? El lugar El lugar más bizarro El que vos pienses Que es bizarro ¿No? Porque Qué sé yo Uno que no está En el ambiente Del cómics Y esas cosas Puede decir Bueno, una convención Es medio bizarro ¿No? Es que Hay muchos tipos De convenciones Por ejemplo Pero En algún Justamente Con Death Note Ha habido un tema Muy raro Porque de repente Los chavos Me han preguntado Bueno Para empezar Me llaman A una convención Y Ni siquiera había salido Mi personaje En la serie Todavía no había llegado A ese capítulo Y me invitan A que voy Si no han salido Ni siquiera No, no, no Te gusta No sé qué Ok Y me empiezan A pedir la canción Que cantamos Que se canta al final Y yo así No, no No tiene lógica O sea, como que vivo Desfasada ¿No? Y luego Yendo de ahí Me dicen Ay, no Es un favor Este Que no se pasen De la barda Y todo A través de la mesa Y yo así Son chavos Son fans ¿No? ¿Qué puede pasar? Se van a tirar encima Llega Un chavo Y dice Ay, Nisa ¿Por qué no vienes Vestida como siempre? Y yo así ¿Qué? O sea Así me he visto ¿No? O sea Del diario No Tú traes siempre Tus ligueros Y tu faldita De encaje Y no sé Y nada Se empiezan a sentir Las miradas De mis compañeros Y René García Me jala la silla ¿No? A partir de ahí Córrele, córrele René García De un lado Y del otro Ricardo Silva Y yo Muchacho Sí, sí Tú callas Tú vas en medio Seguridad, seguridad Fue muy visado Fue porque le digo Yo soy Rebeca No soy Nisa Se los juro Es un personaje Muchachos Con Death Note Ha sido muy bizarro Y las preguntas Que te hacen Y son de pensar Así de volteas ¿Por qué? ¿Qué tengo que decir? Paso Domingo A ver Dime Esta es Pregunta rara ¿Por qué es imposible Estornudar Con los ojos abiertos? Pues por Sepa No sé Yo diría que por la presión Que se siente Es un reflejo Es un acto reflejo Por la presión Vamos con otra rara ¿Por qué cuando buscamos Un sitio para aparcar Bajamos el volumen De la radio? ¿Acaso vamos a encontrarlo mejor? Ah O sea Como si Escuchando ¿No? Bueno A menos que escuches Que esté lleno Y entonces escuches Que enciende el motor Alguien Y ¡Ay! Por ahí va a salir Y ya te vas a trazar Puede ser ¿Por qué no? Yo que tengo el oído Así tan fino Si ubico de Se encendió un auto Entonces ¿Por dónde? Ah, darte la vuelta por allá Sí, puede ser Vamos con la última Porque ya se nos acaba ¿Por qué apretamos Más fuerte Los botones Del mando Cuando le faltan Pilas? Reflejos ¿Crees que haciendo tú El esfuerzo Te va a responder Igual la máquina? Pero no Ya lo mecánico Se acabó Te lo dice alguien Que era el control remoto De sus papás Para la tele O la típica Que golpean las cosas Para que anden mejor No, ya no aplica Ya no Ahora es automático Ya no es mecánico No es mecánico Ya no aplica Bueno, Rebeca Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias por Por todo este espacio Que nos diste Por compartir Bueno, no sé Agradecida totalmente Que tengas un lindo Fin de semana Yo el domingo Cumpleaños Así que me has hecho Un lindo regalo Con tu presencia Y pásala increíble Gracias Pasa la tercera edad Ya, ya treinta Imagínate Tranquila Todavía te toca Que aprender Y vas a ver Que por ahí Después de los treinta y cinco Se pone todo Súper divertido Ah, muy bien Así que bueno Espero que lo hayas disfrutado Y gracias Muchas gracias Y la verdad Y la verdad que sí Yo comparto mucho Que es mejor siempre Tener a alguien Que te exige A tener a alguien Que te dice Sí, bueno Dale, así nomás Si te confiéran De esa manera No le estás importando Se acabó Y sí Así que muchas gracias Esto fue La loca te escucha Muchas gracias a todos Por estar conectados aquí Y bueno Un beso enorme Desde Argentina Cuídense mucho Nos vemos Chao, chao